La reunión, el día de hoy, 11 de la mañana, pues hoy somos la presidencia de la Junta Directiva de Lix, gracias por venir, gracias por tu oportunidad, disculpen, estamos teniendo otra reunión, entonces se los agraparo, pero les agradezco mucho que nos hayan hecho el presidente. Bien, presidente, por favor, para que nos presentemos todos los miembros de la Junta Directiva de Lix, para llamar a los presidentes. Buenos días, presidente, presidente de la Comisión, buenos días, licenciados. José Flamenco, presidente de Junta Directiva, tengo la representación de la Junta Directiva, el imputado, el directivo Lix, recibió una situación personalmente, en el pueblo de Cusara, por los compromisos que tiene en laborales, pero aquí estamos en el equipo técnico y en la Junta Directiva para entender la situación. Gracias, muy buenos días, señor presidente, señores líderes, la Comisión, un gusto de saludarles, en mi nombre es José Flamenco Rivera, soy el presidente del Instituto de Bermantía, por la Secretaría Social, y por su gusto estar acá presente, en mi momento para poder recuperar las medidas que están presentes. Buenos días a todos, felices a todos, gracias a todos. Buenos días a todos, mi nombre es José Flamenco Alquitas de las Artes, el presidente de compliance, gracias a todos. Buenos días a todos. con Carlos Ramírez, director de Comisión de Seguridad. Muy buenos días a todos, su nombre es Alicia Cantón, asesora de Contra de Comercio. Buenos días, Carina Paz, diputada del Estado Nacional, muy gusto, gracias por haber venido. Bueno, Lázaro Zamora, presidente de la Comisión de la FGN de Empresa, diputada del Congreso de la República. Bueno, presidente, y miembros de ese equipo, ya tenemos aquí, ya un gusto conocer de la evaluación, ya del licenciado García, que también de administraciones actuales, que ya nos vino a distribuir bastante todo ese proceso, dado que esta ha sido la tercera licitación, y pues bienvenido, presidente, el equipo del trabajo. Presidente de la licitación, se había hecho un ejercicio porque la normativa 1529 que ustedes lanzaron en ese obligatorio a todas las personas que tengan, de menos, que han de ser hasta tres empleados, ahora va a ser de tres para abajo, que puedan, tienen la obligatoriedad de suscribirse en el ICS. Y esto, presidente, pues, dado que nosotros presidimos esta comisión, hemos tenido el apoyo de las cámaras, al visto de esto, pues, con muy buenos ojos, dado que hasta tres empleados, es dada la oportunidad de que los micro y pequeños empleados, empresarios, tengan la oportunidad de estar fuera del tema de la población social. Esto, pues, yo, voy a hablar con mi nombre, Lázaro Zamora, yo aspiro a que todo el mundo tengamos un seguro social que nos permita cuidarnos. Eso, en Guatemala hay varios procedimientos, varios seguros sociales que, en el caso de Guatemala, que tiene que ser mejor, pero en general los países, tengo un país que se llama Panamá, donde en Panamá no la gente explica, es a jubilarse, y a tener todas las preventas que tiene un jubilado. Mi esposo es panameña, y tengo varias señoras panameñas, y varias sobrinas, y todo, y por lo tanto, cuando uno habla con ellos, pues, yo estoy jubilada con mil dólares, mi soya la tiene 27 años, y está jubilada con 700 dólares desde hace 40 años. Entonces, eso lo que hace es que una persona tenga la certeza de la seguridad, puede trabajar en un puesto de trabajo en el sector público o privado, y que acceda o quisiera jubilarse, y después de eso, toda su vida laboral. Aquí hemos hablado de temas técnicos específicos, con su tipo de trabajo, siempre hay gente, y pues hay cosas que vamos a introducir en el equipo, pero no hay que avanzar. Guatemala tiene la economía informal de 75%, y competir en la economía informal es un tema complejo, porque tienen que afinar mucho su lápiz, y tienen que verificar bien sus costos, y estar dentro de los seguros, o sea, los que no quieran, y que no pueden, les representen el incremento importante de sus costos, y por lo tanto saldrían de mercado. Eso, eso lo que hace es que con esta nueva normativa, que también estamos atentando con los datos, el presidente, de cuántos patronos tienen ustedes registrados, y cuántos afiliados tienen que registrar, los patronos, si no no tienen que registrar, no tienen que hacer, no tienen que registrar, no tienen que registrar, no tienen que registrar los patronos, y 1.400.000 afiliados. ¿Cuántos? ¿1.400.000? ¿Ah, bien que le estamos a 300.000? ¿Es 1.400.000 de hecho la vez pasada? ¿Es 1.400.000 de hecho la vez pasada? Ah, ok, ahora que estamos a 300.000, está bien. Yo creo que, que, que esto, eso uno, uno os pira, yo digo, pero cuando uno ve en el detalle de los beneficios que esto trae, es cuando, es cuando comienza Cristo a aparecer, porque todos los serán son contas de tiempo, pero Alex tiene un montón de incentivos perversos, por ejemplo, una persona que gana arriba de 15.000 y 15.000 sales, y no pueden cotizar a Alex, al final, con todo su, con que hay un requerente de beneficio, él igual se va a cumplir con 7.000, 15.000 sales. Ya me explicaban que es un tema de solidaridad, que entonces el que paga más ayuda el que paga menos, pero eso es un tema, aquí no me da el dinero, el dinero es que yo quiero pagar por mil, aquí, yo quiero que si yo quiero retirar por 50.000 que salen los sales, voy a pagar sobre 50.000 que salen los sales, se pide retirar por 10.000, se va a pagar sobre 10.000, se pide ahorrar por 5.000 por 5.000, pero así funciona el mundo, así funciona el mundo, y si yo quiero agarrar un fondo de retiro privado, por aquel lado, yo quiero que no me quiero privado, aquí está, y uno baja, entonces Alex creo que funciona diferente, pero volviendo al 15.29, entonces también Alex, hablamos en esta mesa presidente, que Alex tiene un montón de programas, de los cuales muy pocos son muy buenos, el tema de mundiales, el tema de cáncer, son muy buenos, pero todo lo que es medicina ambulatoria, todo lo que es consulta externa, todo eso, es un desastre, realmente, la gente, todo, cuando se va a tratar todo el día, y como había hablado el presidente de la, de la, de la pequeña, de esa federación, dice que también da su cajita feliz, pues que aquí la íbamos a encontrar que le damos un montón de medicinas, que no es ir para nada, solo para que, para, para, para darle algo, y las medicinas, también hablamos, hablamos aquí un, el licenciado Edwin, nos hablaba que un enfermo de hipertensión, después de esta lista 29.000 que sale, yo estoy hipertenso, y comprando la medicina, que es a proveer, que trae listas de 14 pastillas, como dos al mes, son 28 pastillas, sale 328 que sale cada una, son 650 que sale al mes, por 12 meses, son 7.000, ¿tú qué sabes? Por lo que sale, pues sabes, dale a partir a proveer la lincheta ante su, su, o qué más le pueden hacer, pues a mí no me dicen nada, a mí solo me lo hacen, es tomarme la presión, la tiene bien, pues y ya estamos pasando, ¿no? A ejercicio, ¿cómo has algo? Y se acabó. Entonces, cuando conocemos esos datos, y sabemos que el servicio, por eso que es tan, tan complicado que la gente deseara ir a la ley. Y también decía que los seguros médicos los compra uno para no usarse. Uno, por si quisiera que el nix, uno no está en el nix, porque no quisiera usar el nix, porque los seguros, a mi manera, saber y entender su protección del patrimonio. Cuando uno compra un seguro médico, lo que está haciendo es que cuando primero Dios no le pase nada a uno de su familia, usted tiene que venderle un poquito que ha hecho toda su vida para poder curarse, porque la salud es lo más valioso que tenemos y lo que menos cuidamos. Entonces, bajo todos esos dos ideas, y en el mismo nosotros, bueno, ahora sí, viene el nix, ahora sí vamos a meter a todo el mundo al nix, y uno dice, pues, si no están es por alguna razón. No es porque no tengan la capacidad de poderlos multar, o decirle, mire, ustedes, ustedes tienen un empleado, tienen que estar en el nix, o ustedes, 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 Paco, hay que la ayuda social, tienen que estar en el nix, o ustedes, al bañil, el que contrase un su ayudante, tienen que estar en el nix, porque a eso se reduce. Cuando tienen un empleado, a eso se reduce. A ese nivel. Entonces, he escuchado declaraciones generales, no, no se comparten, no sé qué. Entonces, cuando dicen, también hemos hablado esta vez, les voy a hacer una buena comparación de todos los datos de las presentaciones, presidente. Entonces, mire, yo ya tengo 1.700, ¿y cómo es lo que? Bien. Y si van a captar ustedes 340.000 nuevos patrones, que no sé cuántos son, y les vamos a meter a esta nueva red, ustedes ya ahorita están sobrepasados, están, eh, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿realmente ustedes hicieron un estudio sobre eso? ¿Realmente hicieron? Yo quisiera que ustedes me dijeran, ¿qué criterio utilizaron ustedes para poder tirarse eso en una directiva y ponérselo a la gente y poner obligatorio a todas las personas? ¿Realmente usted tiene la capacidad de resolverle a la gente ese problema? Porque aquí hay multas. O sea, que si ustedes le caen a un empleado o un empleado o alguien, se fíjate, está, aún no va a ser un progreso. Y eso fue, aquí está su multa de 500, no sé cuánto mensuales. Entonces, ahí se cayeron, se cayó en la vida. Y dejo de agradecer a los profesores sociales, se vuelve un gran problema. En Guatemala, según la SAT, hay 2.4 millones de personas que podrían significarse o podrían ser tomados empresarios, o pequeños, pequeños, menos empresarios, que pagan impuestos. Según el Ministerio de Economía, aún 1.200 y según el XTIMED, 27.000 patronos. Ustedes hay unos datos diametrales ahí que no tienen ningún tipo de coherencia que nos trae la mesa ese. ¿Qué criterios utilizaron para poder poner la vigencia de 15? ¿No hay un presidente? ¿Se gusta la palabra? Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Me refiero únicamente a 15.19. No, pero a un esbozo. Muchas gracias. Regalar la palabra al equipo técnico porque ellos traen también los datos que ya han compartido con usted y con esta comisión. Si quiero hacer referencia a manera de introducción para que ellos puedan desarrollar los demás datos, traemos hasta una presentación si tiene a bien una comisión o si tiene espacio para que se las hagamos. Vamos a ver ahí con la posibilidad. El Instituto Matemático de Seguridad Social, a diferencia de otros institutos de seguridad social en la región, presta los dos servicios, el servicio de salud y el servicio de protección de pequeñas. En otros países, inclusive El Salvador, mismo Panamá, Costa Rica, ellos tienen separado el servicio de lo que es la salud con lo que son los fondos de pensiones. Y por eso es que ellos tienen un sistema de compensación individual. Además, en El Salvador hubo un problema a finales del siglo pasado que cargaron los fondos de pensiones y desagregaron los servicios del Instituto Saludadino de Seguridad Social a fondos de pensiones particulares y tuvieron un problema que colapsó en el servicio de la prestación de las obligaciones. Y Panamá no es la excepción. Panamá tiene diversos fondos de pensión con los cuales los distintos trabajadores del sector público que lo vamos a hipotizar precisamente para hacer una autorización de manera individual. Es una autorización de manera individual. Aquí en Guatemala nuestro sistema de pensión es una autorización colectiva que es lo que le han explicado y le han desarrollado de alguna manera el equipo técnico y que seguramente podrán ampliar las dudas y las consultas que se pueda desarrollar. Nosotros en el Instituto formamos un expediente para hacer análisis de expresión de cobertura según los antecedentes que nos traen nuestros avistas oportunamente desde el año 2018. En ese punto de directiva se plantearon necesidades de dar el siguiente paso a las comprensiones de los espacios en crecimiento de infraestructura que se han tenido seguramente se los han presentado más los planes que se traen en camino para poder atender a la población. Eso tuvo un alto en determinado momento por motivo de la pandemia. Se orientaron todos los esfuerzos para la atención de la pandemia de manera conjunta no solo con el susto de la temática de seguridad social sino con los entes normados bajo la rectoría del Ministerio de Salud Pública y eso evitó la dinámica o detuvo la dinámica que se tenía con la formación de la estudiante. Sin embargo, el año pasado y a raíz de la pandemia se conformaron distintas mesas de trabajo en diversos sectores. Éramos convocados por organizaciones civiles, organizaciones no ornamentales, sector eclesiástico. Se conformó una mesa sectorial que se llama Guatemala Adelante y participamos con el en un manfredo y tenemos estuvimos trabajando el tema del combate a la pandemia, el tema de reactivación económica y los compromisos institucionales. Además, en junio del año pasado recuerda que suscribimos el documento multisectorial con todos los testigos de honor del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Educación donde cada uno de los centros asumimos los distintos compromisos y el compromiso que nos exigieron y que pusimos sobre la mesa por parte del Seguridad y el Ministerio fue ampliar la cobertura y se les explicó cuáles eran los planes que teníamos de trabajo. Antes de suscribir ese documento hicimos seis u ocho reuniones en las cuales yo participé en algunas en otras en el equipo técnico les hacían toda la presentación de los números y la certificación y el día que se suscribió el convenio se ha planteado. Entonces el Instituto sí se ha preocupado por comunicarse con la sociedad civil con escuchar sus necesidades de hablar a las ONGs a las entidades organizadas comercial y dentro de las cámaras la representatividad que se tiene a nivel de la Junta Directiva permite que las discusiones que se han dentro de la Junta Directiva se permeen a cada uno de los sectores que están ahí representados y que se hayan ido haciendo todos los análisis y por supuesto en sustentos de estos proyectos son sustentos técnicos actuariales y médicos para poder dar la cosa perfecto no somos por supuesto y atendemos las necesidades de las demandas que se plantean y estamos también incorporando nueva metodología nueva tecnología para resolver el tema de las citas lo de las colas y lo de la administración de infraestructura también para hacer ahora por supuesto que este 1529 cuando se publica no se había se quedó sujeto al manual operativo ese manual operativo es una resolución de gerencia que se publicaba esta semana donde se han detallado cuáles son los procesos de incorporación nuestra propia ley unánica desde su creación ha planteado que la cobertura de los seguros sociales de manera progresiva en aquellos años en el 47 cuando empieza únicamente en el occidente es únicamente vendiendo a la costa azul en el Sarte en el Sarte en el Sarte en la ciudad posteriormente se va ampliando los distintos departamentos hasta que en el 2010 iba a ocurrir para tener presencia institucional en todos los departamentos en el 2010 hasta el año 2010 el momento en que el ICC tuvo presencia institucional en toda la región ¿ahí había una presencia en la institución? no había no había infraestructura propia del instituto y no había recladoación ni había cobertura del seguro social presencia de recladoación o cobertura local exactamente y pues el año 2010 y entonces posteriormente vamos a desarrollar los departamentos entonces esta demanda esta necesidad y este crecimiento que viene de la mano con la reactivación económica posterior a la pandemia fue demandando la misma sociedad que decía miren no podemos hablar de formalidad si la formalidad no cierra el ciclo en la posibilidad de participar de la cobertura de la seguridad social y el año pasado sucedieron un par de temas que también nos nos obligaron en el instituto a acelerar ciertos procesos como fue el caso de la incorporación del drama tiempo para siempre entonces para atender esas circunstancias también empezamos a emitir los acuerdos y las posiciones respectivas para atender lo que nos mandaba la ley que aprobó el congreso cuando se incorporó el convenio 175 y la sentencia de la corte de constitucionalidad que nos obligaba a incorporar ese proceso creemos que es un apoyo oportuno a la reactivación económica y atendiendo las solicitudes de los distintos sectores el proyecto de la incorporación fue que dio luz a este movimiento yo quisiera dejar de luz la palabra si me permite ser presidente al equipo técnico para que pueda desarrollar de alguna manera la exposición en cuanto al reglamento y la progresividad que estamos teniendo para la incorporación para que podamos explicarle a la mesa y a los que nos acompañan la la estrategia que se ha formulado para poder dar atención precisamente a la población que se está envergando ahora en el instituto ¿sabes que te dirán a la vez? ¿por qué le hago una palabra al presidente? con 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 que si sabe su chance nos ha explicado un par de cosas que no sabíamos pero también hay otras cosas que tenemos que practicar más atay por favor no eres por eso se los pago porque me quedo de un poco vamos a se puede quitar la mascarilla de el covid ya sabemos que ya estuvo bien hemos preparado la presentación en la producción del instituto que quería para que podamos abordar todos los temas que están así en primer lugar queremos decir que la comunidad social es un derecho humano el artículo 22 de la declaración de los derechos humanos establece toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social la seguridad social implica a un seguro social b la garantía de la demanda a través de la creación y c el desarrollo de las capacidades laborales a través de la capacitación esto es importante porque explica por qué eso es en la cotización que hace los trabajos específicos del segundo sea del írter y del integrado tiene todo el sentido pero hay temas ahí que son temas solamente de semántica porque la gente tiene derecho hay una institución criminal que se llama Codera que no tenemos derecho a la luz pero no es gratis todos tenemos derecho a tener fuera accesada aquí es un derecho sí pero que pagarlo porque es claro no es que el estado va a decir mira todo pero para que nos queden claros a todos el pueblo de Guatemala porque aquí realmente es un tema que hoy está de moda porque él pasó en general en el siglo 61-81 que vamos a comunizar a ese grupo pero no vamos a poner su lugar a la gente de esos criminales de Codera pero dicen eso que es un derecho a los derechos humanos la luz pues así hay que pagar todo para decir adelante el problema y eso es importantísimo porque al saber que la seguridad social no es que sea la típica del pueblo de Guatemala sino es una estrategia a nivel mundial y eso significa que los principios de la seguridad social tienen que ver con la fila de creación el seguro social recibe recursos y tiene prohibido gastarse más de esos recursos sociales por cual por esos recursos vienen de los afiliados si el afiliado da 100 que sales el seguro social no puede gastar 200 eso sería de una bóquera tiene que gastarse 100 eso es bien claro como parte de los principios del seguro social y en ese sentido es importantísimo aclarar que el seguro social no es asistencia social el seguro social se basa en el principio de la solidaridad y ayuda múltipla es decir que los afiliados deben financiar sus propios beneficios eso es importantísimo porque el Instituto de la Federación de la Federación Social en el caso de Guatemala no puede hacer préstamos para poder dar beneficios tiene que financiarse por los recursos que reciben y el decreto 2.25 del gobierno y la república establece con claridad que en el seguro social no es posible olvidar en ningún momento que los ingresos deben estar estrictamente proporcionales a los ingresos y no se pueden ofrecer demagógicamente beneficios determinados sin antes precisar sus propios eso es importantísimo porque cuando viene el trabajo tiempo parcial y dicen miren ahora voy a cotizar sobre mi ¿qué sabes? bueno a ver los mismos beneficios eso ya pone en ascuas el financiamiento del seguro social ¿cómo puedo dar los beneficios si no hay los ingresos proporcionales a esos beneficios? entonces cuando nosotros vemos los ingresos del seguro social de aquí en el teco aquí están ordenados de menor a mayor y vemos que Baja Verapaz por dentro los afiliados de Baja Verapaz son por 910.000 que salen de cotización en cada mes de la protección de sus afiliados y vemos que el departamento de Baja Verapaz apunta 600.1.1 y en que gestales nos damos cuenta cuál es la realidad nacional es una realidad que no creó el Instituto de la Técnica 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 es una realidad que está creada en función en donde están las empresas y en donde contratan los trabajadores y en dónde y qué salario les pagan esos trabajadores porque el salario del trabajador es la fuente de financiamiento del Seguro Social y el trabajador gana 3.000 que salves 3.000 por 15.5% de ese financiamiento que va a recibir el Seguro Social y el trabajador gana 10.000 que salve y el Seguro Social gana 15.5% de financiamiento que recibirá entonces esa parte no me va a dar ¿no? ¿el Seguro Social Matemático con más 15.5% de contribución para poder hacer la solidaridad entre sus miembros? Esa es la somatoria de los dos seguros es el Seguro de lema y el Seguro de IBEZ eso está constituido por un 4.83% que es la contribución del trabajador y un 10.67% que es la contribución del patrón y aquí ya tenemos la fuente de los dos seguros y sabremos cuáles son los toques que van a permitir financiar los beneficios en cada uno de estos seguros pero entonces el financiamiento tiene una división geográfica y solo tenemos 7.000 afiliados en un departamento el dinero que comprecen esos 7.000 afiliados constituye financiamiento para tener los beneficios pero ¿por qué hacemos la segregación geográfica cuando se integra en un solo fondo? Ah, porque también los costos tienen que ser una desagregación total cuando ya vamos a ver en las ciertas diapositivas cómo es que estamos mediando el financiamiento a través de prestaciones de beneficios y entonces ahí es donde nosotros como seguro social debemos analizar muy bien para mantener la relación de estos costos pero eso no se no se solucionaría con tercerizar los servicios porque los costos más altos de ustedes son los servicios médicos porque el costo de la pensión o el IBS eso no podrá uno ponerle cuando le toca eso pero el costo de la medicina común es el costo más alto que son los doctores son los hospitales todo eso que es lo que ustedes deberían tercerizar en ese departamento en lugar de ir a poner un hospital o poner una clínica o tener médicos chicos ahí pues porque eso ya me ha importado pero tercerizando eso podrían ser mucho más eficientes o no es la diferencia que el instituto sirio y por eso tenemos que tercerizarlos los servicios en esos departamentos en los que tenemos la menor cantidad de actividades tercerizados los servicios de salud entonces como les comentaba la estrategia institucional es que en los lugares en los que hay menos recursos para poder financiar que buscan estrategias de las unidades de inscripción en donde nuestra unidad captura al afiliado de cuál es su necesidad y se refiere al sector privado y se refiere al sector privado para que llegue la atención en función de que la capacidad instalada no se podría financiar por los recursos que se requieren del mundo lo que podemos ver de la geografía guatemalteca entonces es que el 84.8% de los financiistas o afiliados al seguro social se encuentran en el departamento de Guatemala y en respuesta un 4.3% de los afiliados y en el sector el 1.6% de los afiliados el resto de departamentos tiene una cantidad mucho menor de afiliados y para eso tenemos una red de servicios que está distribuida en 112 unidades tenemos 23 hospitales una policlínica cuatro centros de atención integral 34 consultorios dos unidades de consulta externa y aquí tenemos las unidades de integrales de adquisición que tenemos 23 unidades de adquisición para los servicios preferizados de salud ustedes estarcializan en la hemodiálisis estarcializan los sistemas de cáncer hay un montón de diferentes puntos que se basamos inclusive en todas las intervenciones quirúrgicas al percibir que se iniciar también ustedes tienen algún convenio con la red hospitalaria por ejemplo la paz o tal de esos que pueden dar los servicios porque es lo que hacen todos los seguros lo que es un seguro médico es que uno pone a la mesa a todos los doctores a todos los hospitales uno negocia las tarifas y si uno quiere más pues por ejemplo un cuarto doble y uno quiere un cuarto privado eso no lo paga pues así como hacen todo eso digo porque todo este trabajo que ustedes hacen eso es lo caro de eso eso es lo caro tener estos hospitales estas clínicas todo eso es la parte más cara de eso que hoy por hoy que gracias a todos los sindicatos de salud se ha privatizado la salud porque si no porque si no fueron los sindicatos de salud y los hospitales privados y los hospitales en fin los todos si fueran nítidos nadie fuera un hospital cuidado todo el mundo fuera al Samuel de Dios pero como están tan mal gracias a los sindicatos entonces entonces todo el mundo va y tiene una clínica entonces eso se ha proliferado igual que gracias a San Juan y el acelerador se ha privatizado la educación porque si la educación si las escuelas privadas eran nítidas como debían de estar ¿quién pudiera pagar 500 mil que se le pagaban si mejor pudiera llevar la escuela pública que sea nítida pero bueno gracias a los sindicatos se nos ha privatizado pero eso ha ayudado en este caso de ustedes hay una red hospitalaria bastante más robusta hoy que hace 20 años y que ustedes si pudieran utilizar ese uso de salud hospitalaria para ser más eficientes más baratos y evitar ir creciendo porque los cargos de esos contrataron a ellos y hubiéramos sido hospitales segundo contratar a los médicos contratar a los enfermeros entonces es un tema que ustedes podrían sacar la ventaja a eso de hoy si efectivamente y para realizar la representación de los servicios que cumple la ley de compra de contratación universal por todos los ¿hablados que se han en el que se leí? ¿por no? ¿no? y las intervenciones del gobierno de la ley de la ley de la ley digamos ahora está borramiento porque para él no reconoce a partir de esa base es que los proyectos que se han permitido a la ley de tomar la decisión de la cobertura tienen que ver con las diferentes de las naciones y los procesos que serían planificados 1 de junio de 2022 incremento que los 126 camas en zona 11 como resultado de la construcción o de la innovación de los luego tenemos orientación médica telefónica a partir del 22 de agosto de 2022 y tenemos el incremento de zona 11 de 10 especialidades quirúrgicas solo para hacer hay un seguro médico que es exponencialmente que ahorita corre 60 clases al mes y todo un tema es ese es el teléfono ¿sabes cuántos amiguitos tienen? y tiene 7 años 3 millones eso es importante saberlo porque los seguros privados van a tener la información también es saber que son seguros intensivos es decir que en la fórmica se establece un monto que se va a entregar a las personas cuando tengan la enfermedad por ejemplo la enfermedad que también se está ampliando el sistema privado y el sistema le cuesta 2 millones de exámenes recibió el seguros sin verdad y tal lo que no ocurre con el seguro social porque el seguro social le importa 8 millones de vegetales invertirán sobre el seguro vegetal para las que no con vida y ahí es donde todos los seguros no pueden dar beneficios de la seguridad social porque son seguros indemnizatorios en cambio los seguros que ocurren el seguro social son vitales entonces tenemos el que hemos ampliado estos son las diapositivas que señalan cuáles son los proyectos que el instituto está implementando y los modelos que está planeando para poder hacer la cobertura hemos hecho una regionalización para por ejemplo la de la de la de la que ahora ya no se atiende en la ciudad capital que hace el proceso de realización que hemos estado realizando para poder eso no se con base ¿no? correcto ¿con quién? el nombre de los proveedores de estos biodiálisis hemos ampliado a tres centros de adquisición y aquí podemos observar a partir de los periodos en que nosotros hemos ampliado los servicios de el avance chiqueteque la tarde de sartenal la fea matemana la paz escritla en mispo vía nueva y santa rosa es decir que a partir del año 2022 ¿cuánto empiezan a invertir aquí? en que salten algo en los tabuleos todos hay hospitales privados que pudieran ustedes especializar y evitar ser con un 100 millones pero todo ese tema es importante porque como se dijo no hay que gastarse dinero pues hoy por hoy hay una red de salud robusta y que pueden crecer y que en lugar de esas inversiones y tener que empanir pero ustedes tenemos y por supuesto que debidamente negociados como hacen todos los seguros médicos del país que no hacen así es correcto esto es que este proyecto de inversión infraestructura tiene estudios de partibilidad de pre-partibilidad a nivel de análisis de la relación de costa donde la construcción es lo más barato que la especialización ¿cuántos se van a construir estos? muy bien ok y esto es la capacidad que hemos crecido de 2016 a 2022 al 2016 teníamos 2.339 camas y al 2022 tenemos 3.630 camas hospitalarias y como hemos ido avanzando en Puerto Barrio estarán los 11 escuelas aparte de 518 mejoramientos que hemos hecho a las capacidades que ya tenemos en función de lo que pretendemos este es el hospital regional de Zacapa que le haré para que el doctor de esta la autoridad institucional llama la atención porque van a ser en Zacapa y cuando vean los números de los vacunados de Zacapa van a la policía de Zacapa y se van a hacer eso que están los médicos y se van a hacer eso porque no paro si quiero ver que les lo que les de Zacapa es estratégico regional son siete los que se van a construir o se están construyendo ok siete para 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 sí gracias don presidente efectivamente en el caso de Zacapa se tiene ya por finalizar los diseños es el que acabamos de observar en la presentación y se tiene estimada el inicio de la construcción a finalizar la licitación aproximadamente en octubre octubre cuántos tiempo regáleme la palabra perdón perdón yo espero no ofenderlo ese mapa que ustedes tienen es la construcción de los hospitales si es pero los lugares los van a hacer construir yo les quiero hacer una pregunta señor presidente con todo respeto ustedes también están politizando esos temas porque hoy son los mismos puntos donde hemos tenido problemas con temas de salud y para donde agarran todas las cosas nos vamos a ir arriba y la inmancia entre Escuinta y Guatemala para mí a mí me parece un poco tonto porque quiere decir que no hay un estudio bien realizado por todas las necesidades que hay en el país y yo lo de observación y por lo que estoy viendo es porque yo el año pasado no hay parte de la oficina de salud y he visto cómo se están repartiendo las cosas pues ustedes van por el mismo camino señores y esto es lamentable porque siguen jugando con la salud de los guatemaltecos aparte del mal servicio que se brinda ahí y si no van a hacer una supervisión a reo pues esos servicios están mal están por los sueños yo no puedo seguir dejando que un paciente llegue y que ya se va a morir y le diga regresen tres meses tres meses mientras se muere perdonen señores de la junta directiva pero yo quisiera que sometan la consideración y que se hagan las observaciones que siempre siente cuáles fueron los criterios para decidir que ahí es donde se van a construir los hospitales corrientes de la población la menor población eso es claro eso es importante disculpen aún la otra vez tuvimos una discusión acá por el tema de enfermos y pacientes renales y lo tuvimos porque el saldenando también ausencia porque teníamos nosotros pacientes renales pero la mayor parte de pacientes renales salen de reta y van para el saldenando y todavía con aquello de que para ser sometidos a a su tratamiento tienen que venir primero a Guatemala y estar asistiendo por seis meses aquí a Guatemala eso es tristeza pues ¿entienden? pero sin embargo el saldenando es de la clínica de enfermos renales ¿verdad? entonces yo si les digo y se los digo con toda seguridad porque es lo que nosotros estamos viendo en el campo en los supuestos estudios se realizan en los supuestos análisis que se hacen y yo lo veo ahí como como un tema político otra vez pues entonces no caigamos en el juego bien pues les voy a dejar dicho este mensaje que lo tengo muy claro los principios y valores no se fundamentan en que otro nos manipule y nos maneja su trabajo ¿sí? los principios y valores se fundamentan en lo que Dios nos dicta que es mara es horror y aquí lo que estamos demostrando es que odiamos a nuestros robos no hagamos lo que queramos hagamos lo que tenemos que hacer en beneficio a la población y eso a mí sí me molesta créanme porque es el mismo que viene siendo como lo que lo que era otra vez con los señores de pymes de verdad que aquí hablaban se dan grandes discursos y todos se vienen a lavar la cara diciendo que sí que pobrecitos los de las mil pymes y resulta que si cae uno en un rojo por su estatus económico de deuda con banco ningún banco está dispuesto a sacarlo de ese estatus entonces la gente viene a ver para Estados Unidos entonces lo que tenemos que buscar son soluciones concretas de qué es lo que vamos a hacer con la población cuando se mantenga no cómo los vamos a terminar de fregar de eso se trata perdonen si alguien se enoja o se molesta pero es mi opinión en cuanto a este tema yo no soy un diputado de los peroneros pero si soy de los que reclaman en el servicio de la población gracias compartimos el sentimiento de los principios y los valores estoy totalmente de acuerdo con usted el plan maestro de infraestructura es un plan maestro que prevea la palabra al sugerente de planificación es un plan maestro que atiende a la concentración de población no donde están inscritos los patronos y donde efectivamente prestan servicio a los trabajadores y por los temas que tenemos de referencia y contrarreferencia de las distintas enfermedades especialmente en los hospitales de especialidades que tenemos concentrados en el área metropolitana ese plan maestro de infraestructura que se le fue presentado y la fue presentada muy en frío hay que si ustedes me permiten que el sugerente les desarrolle porque esas esas infraestructuras tienen matiste porque son complementarias a la infraestructura que ya existe en el país solo una duda pero ustedes tienen conocimiento de las regiones existentes para poder para poder enfocarse de la mejor manera porque vean por ejemplo Rentaureo Chichitepeque Sololá Santenango y una parte y San Marcos prácticamente son región 6 y en esa región 6 es donde se debe analizar donde va a quedar el hospital en la mejor ubicación o dos ubicaciones por lo menos entonces yo creo que deben de partir esto basado sobre las regiones existentes y vean este es un problema bien serio cuando venimos a hablar de las regiones porque según la historia eso fue lo que dio motivo para que existiera esa región 6 y ustedes conocen esa historia del sexto estado de Los Altos entonces vean hagámoslo bien si yo entiendo que ustedes tienen sus estudios técnicos científicos como ustedes le quieran llamar pero yo siempre lo he dicho si en los ministerios funcionara por ejemplo en el ministerio de agricultura funcionara un ingeniero agrónomo como ministro y el viceministro fuera el campesino más viejito de las comunidades yo les apuesto que los ministerios también escuchemos sugerencia es importante no es lo mismo y no se ofenda pero esta es la verdad no es lo mismo que me trasladen la información de un escritorio a otro escritorio a tener gente realmente en el campo trabajando y tal como yo lo decía exactamente ayer con el ente de educación y decía negocio usted es el que más problemas nos trae no nos trae un problema lo que pasa es que yo sí camino y conozco mis áreas y conozco el de ese que hace en el jefe entonces si para los que están atrás de un escritorio esto es un problema entonces está en el mar pero si quisiera que se tomara muy en cuenta las regiones para poder definir y decidir cómo van a ser estas construcciones muchas gracias cuando empiezan cada hospital ahorita precisamente les trasladamos esa información la distribución geográfica que aplique al instituto es distinta a la distribución geográfica que aplica el ejecutivo en los distintos ministerios porque precisamente el fin y el objetivo institucional vela por los principios que les exponía en el doctor García cada un principio que va de la mano donde está la fuerza laboral formal no es tanto por donde está la frontera pero si nos preocupamos por hacer regionalización de servicios entonces por eso bien ustedes que la desconcentración de los servicios de modiálisis si tenemos que traerlos aquí a la ciudad porque aquí está la unidad centralizadora que es donde están los especialistas que hacen el diagnóstico y después detienen para que regresen a hacer su tratamiento y siempre se les invita al señor diputado a que la hemodiálisis al final no es la solución la verdad de la solución es el trasplante y les abrimos las puertas de los quirófanos a los pacientes y les digo mientras avanzamos con la ley de trasplantes que está en el lugar del congreso y que hemos avanzado discutido y que esperemos que salga adelante si usted tiene un familiar que pueda ser coronante esa es la solución del congreso y ese procedimiento no le cuesta un centavo más no tiene que dar copado no tiene que dar pedir habitación sencilla o doble se les dan áreas específicas por médicos especializados incluso en extranjero que forman el instituto para hacer los procesos de trasplantes y el tratamiento posterior y el medicamento de por vida y la atención que corresponde entonces el proceso de distribución geográfica de infraestructura atiende a ciertas necesidades que con mucho gusto si usted me lo permite déjanos la palabra a su gerente paréntesis ¿sínto? ¿Pero paréntesis quiero saludar? Gracias presidente señores amigos de la comisión efectivamente en lo que se relaciona al hospital de esa capa pues es una una planeación de un diseño que contempla una ampliación para la red del instituto de 160 camas de hospitalización dentro de las especialidades que se pretenden implementar y defender a los estudiados CSAE es el tradicir interna cirugía 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 oftalmología incluida la diálisis hospitalaria en emergencias pues pediatría cirugía medicina cirugía cirugía observación y múltiples quirófanos que se tienen para poder atender las emergencias y las distintas complicaciones que podríamos encontrar los afiliados el mapa pues tiene perdón el diseño del hospital tiene un área de construcción de 45.200 metros instalaciones diversas 3.000 metros cuadrados y este 7.500 metros cuadrados para un total de 55.700 metros esto efectivamente como lo decía el señor presidente acerca los servicios a los afiliados de esa región que tiene contemplada el área de Chiquimula el área del Progreso una parte de Izabal una parte de Betel y una parte de Alta y Baja de la Casa ¿se queda sobre la sea 9? ¿se queda sobre la sea 9 o queda adentro de esa capa? es la zona contra de la ciudad de esa capa es el mero pueblo antes de entrar por la primera es el presidente ¿se va a los demás? ¿pueden desarrollar los todos los ¿a cuántos afiliados empiezan que van a acercar esa esa principal ¿cuántos afiliados están en esa capa de Chiquimula de de Izabal me imagino que son varias luchas ¿no? el crecimiento que ha tenido el crecimiento de la presidencia melón empanado y luchas en toda la ruta de la salida al puerto ahorita subo la pero si vamos a hablar de lo que se va por la presentación de los cristales para que decían que nada perdieron más en el la planificación que se tiene para la presentación de Jufiá se tiene un área de terreno de 28.000 metros cuadrados se tiene estimada una construcción de 28.000 metros una tinchera técnica de 5.000 metros y una organización de 16.000 de esto va a permitir una capacidad instalada de 100 camas sensables y 100 camas no sensables encamamientos energiencias filófagos hemodiálisis es una un padecimiento que cada vez crece a nivel nacional y hospital de un día entre otras entre otros servicios tienen con la torre imagino que tienen cadenas exactamente hay uno que sale el día de la con tres presidente estos siete en cuánto tiempo lo piensan construir están impulsados por salud el otro es Santa Lucía Santa Lucía San Perisco en el Centro Petel tenemos un área de terreno de 18.000 metros un área de hospital estimada para una trinchera técnica de 12.000 metros es donde se encuentran todas las maquinarias y los equipos inherentes al hospital gases médicos plantas eléctricas todo lo relacionado a ese tipo inherente para el funcionamiento eléctrico mecánico aire acondicionado y todos los 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 esto igual nos da una capacidad de sin camas y como son cuatro hospitales tipo que se pretende acercar a los mismos servicios en esas regiones pues efectivamente encamamientos quirófanos hemodiálisis hospital de vía y toda la consulta externa que representa en el área 136.000 más 19.205 pensionados derecho a vida y eso más esposas hijos como 150.000 150.000 250.000 250.000 con hijos y esposas y ¿qué pertenece? ¿por qué? ¿está medito pertenece? ¿por qué si son los pertenece? ¿no? han sido más estrategia como tú? ¿es más médico pertenece? ¿por qué la gente flore? ¿es pertenece? mecos? si no se está en está hasta abajo te quiera hasta salverito o no se va para sacar? ¿cuántos tenemos los dos? ¿no? 10.000 10.000 vamos a empezar para los leer pasapos sin embargo nosotros tenemos la región que tiene un mejor si llegamos imagínense que van a hacer lo mismo esa capa con las instituciones pero si el capa está pero no tiene coherencia hay una cosa muchas gracias presidente las especialidades y especialidades, es decir, van a finalizar servicios y es concentrar la acción de referencia a necesidades en la ciudad los otros hospitales no van a tener esas subasencialidades, van a tener infraestructura más pequeña y los servicios esenciales, que son el universo de la mayor demanda de atención, de emergencia y de primera consulta para poder hacer las evaluaciones posteriores entonces la infraestructura y la administración de servicios va a ser más grande en los hospitales regionales que en los hospitales que se están desarrollando en los hospitales de cárcelas bueno, a mí esa capa no se le hace sentido y si capa, ¿cuántas son las personas? porque mire, aquí es fácil, es decir, no se ha explicado que tienen todos los estudios el primer punto de partida es una partida que ya se echaron alrededor de ahí es y después vienen todas las enfermedades como decían en el estado barrio que el mundial es distinta enfermedades legales así exponenciales que se miento específicamente en la costa sur es increíble ¿quería de dar algo el presidente el presidente el presidente el presidente Manuel Pedro Reyes ¿no? gracias tiene palabras el presidente de la federación de la empresa el presidente Manuel Reyes el presidente le podrá mandar el presidente lo que tiene el presidente también por estar aquí con todos yo creo que la información es importante estamos hablando de eso es decir que no sí pero eso ya es un hecho ya es un plan yo me haría la reflexión y la doctora ya no que está el presidente también porque yo sé que estamos nosotros nosotros de verdad lo que hemos estado planteando hace rato es que trabajemos sobre lo que ya está y con lo que ya está hagamoslo diciendo porque el problema es de verdad que estamos consumiendo algo nuevo me parece perfecto descentralizar creo que todos tenemos que descentralizar y entendemos perfectamente la cultura del diputado cuando dice también que tratemos de tercerizar nosotros tenemos eso en todos los municipios en todos los municipios en todos los municipios alianzas y trabajamos en una forma y eso nos permite funcionar pero yo quisiera de verdad básicamente la propuesta que nosotros hemos estado teniendo en este tema que es que hagamos mejor el funcionamiento de los municipios de verdad yo lo he dicho a la gente aquí con mucho respeto si no les gusta y se molestan pero si le preguntamos a la gente de afuera usted tiene que decir que todo funciona bien pero si le preguntamos a los usuarios de verdad la gente no está satisfecha con eso entonces busquemos cómo hacer para que le haga mejor servicio a la gente si logramos que la gente esté contenta de verdad no necesitamos manera olvidar toda la gente quisiéramos ir a la ex y deberíamos de ir a la ex hay lugares donde sí funciona entonces yo la exhortación que estoy haciendo que hablamos de las empresas de las empresas los trabajadores son los que dicen yo lo quiero realizar porque traigo a comprar economía y me dan cita de 90 días y eso es cierto la invitación es decir tratemos de evitar a algunos de ustedes de una forma ahí que cuando vayan y que vayan a ver con ese servicio que de verdad no es que tratamos de inventar el agua de su trabajo o ir a hablar mal de ustedes no y de verdad no es su administración esto viene de años para que no se sientan ustedes que estamos hablando y tradicionando a ustedes no esto viene de muchos años entonces lo que podemos hacer y yo el marido le dijo aquí también aquí hay gente que ya ha estado hoy con muchos años y conoce ni sabe que de verdad podríamos transformar para hacer los mejores que funcione que de verdad sea algo atractivo entiendo eso el derecho de salud le han dicho los trabajadores todo pero hagamos lo que de verdad sea bueno porque si seguimos haciendo más servicios pero que no funcionen entonces hacemos más de lo mismo a la sugerencia que hoy les doy es que trabajemos sobre lo que ya estaba hablando del tema que nos involucraba en esto al principio en los fines estábamos hablando de que no estábamos de acuerdo de que era obligatorio de eso es porque nosotros hemos dicho que hay que reducir la informalidad si es cierto hay que hacerlo cuando les hablamos de eso es porque la informalidad no es el chiquillo de la esquina no hay muchas empresas cuando ustedes sepan también grandes que nos pagan impuestos y que a esa agencia que con la atención yo les decía que regularmente nos cae en social de ahí se acoja a los que sí pagamos pero hay muchas empresas que trabajan funcionan y operan y nos pagan entonces hay muchas debilidades dentro de los que nosotros podemos hemos hecho sugerencias por ejemplo les decía que es una gran debilidad es que ustedes controlan sobre un mes vencido entonces hay muchos empresarios porque hay que decir las cosas también como son que no pagan como debe ser entonces a esa gente hay que controlarla porque sí usted tiene que hacer su planilla y no en la del IMS y el mes anterior es la primera y van a ver si hay que decir 100 trabajadores si solo van por 50 eso no se vale pero nada no se vale nosotros como decía el diputado que nos habla pero los principios y valores tenemos que tener ética y que las cosas funcionen bien y hacerlas correctamente entonces yo conozco gente y ustedes de verdad siempre tienen trayectoria que han hecho muchos años de cerrar en el IMS y podemos hacer mejores cosas y transformarlas para que de verdad podamos hacer que nuestra gente vaya contenta y que vaya yo sí entiendo eso y de verdad les digo hay gente que reconoce también que un accidente en una situación grave y delicada que se extienda en la recuperación es discusión ahí eso sí pero hay otras debilidades que las tenemos que cobrar entonces nosotros en lo privado yo hablo como también parte del sector productivo lo que hacemos es que nosotros cambiamos la correctiva pero no podemos seguir trabajando sobre lo mismo porque lo que decía también que yo mencioné en una de las primeras es esto ¿verdad? se le sigue dando medicina a mucha gente a mucha gente ampliando la usan yo conozco casos que tienen que pesan insulina y la van a meter cerca y se dan un montón de productos y medicinas que no las usan entonces tenemos que mejorar ese sistema con los médicos para control porque se les da para 90 días y si la persona hace por un pero por un dar 90 días y si son miles de personas ¿qué recursos se están perdiendo? entonces yo lo que creo como les digo es que tratar las políticas que no se desplazan de trabajar en conjunto y ayudarnos con las instituciones que sigue aquí está acusando a la gente de nuestro sector y son las que dicen que no podemos ponerlos en la formalidad de pagar el ex hay bastantes que nos se quejan nosotros vamos aquí a hablar institucionalmente no estamos hablando personalmente pero sí creo que la institución de ustedes han sido para la potencia para la institución también gracias presidente gracias don Alfredo por sus comentarios si vean el anhelo el anhelo tanto de mi presidencia como de punta directiva y de la administración que me acompaña es hacer algo que generalmente trascienda el universo de pacientes que se atienden a diario en distintas unidades del instituto es bastante grande y aunque entendemos que hay problemas con las colas y con las citas ya hemos estado interviniendo se están tomando medidas y hemos en distintas mesas de trabajo hemos intervenido con esta administración para agilizar para agilizar el problema el problema de las citas especialmente se da en las altas especialidades ¿por qué? porque las altas especialidades hay muy pocos médicos esas son especialidades en el país que nosotros no vamos a tratar de necesitar la salud que el universo de pacientes a veces se complica buscamos derivar en servicios tercerizados y los contratados nosotros estamos interesados en sacar sus regales y los requisitos hacer los procedimientos pero si haciendo significación a nivel nacional por eso queremos cargarnos ni complicarnos y claro parte de mi equipo que hoy me acompaña han sido usuarios del instituto y lo primero que se les instruye es que van a ir con un usuario enorme y nos vienen a contar los salvarios de las remisiones y intervenimos en ese momento yo estoy seguro yo estoy seguro que con los procesos que estamos implementando van a haber los distintos ahora si me preocupa que usted tenga conocimiento de que hayan pacientes que se conozcan que sirvan medicamentos y que a la vuelta lo estén vendiendo porque entonces el problema no es el VIX que no es el paciente esa persona si está haciendo negocio con un insumo es institucional debe ser denunciada y yo le agradecería que está abierta las puertas de la cita para que pueda hacer las denuncias y nos permita a nosotros darle seguimiento a esas circunstancias porque si han habido casos si han habido casos en el pasado que cuando el instituto tiene conocimiento va, actúa y reprende como corresponde ¿por qué? porque por esos malos afiliados por esos malos guatemaltecos se desvirtúa la función tan bondadosa que tiene el instituto y en el incidencio de sus prestaciones somos perfectos como dije al principio podemos mejorar tenemos que mejorar estamos vigilantes que estamos vigilantes y esta denuncia la denuncia civil a nosotros nos sirve mucho a la sociedad la escuchamos pero necesitamos que nos oponen los documentos ¿verdad? señor presidente para poder actuar yo soy seguro que con la información continuamente entregamos los resultados estamos implementando como se les explicaba el sistema de orientación médica de la economía que alista obliga no obliga consulta médica o medel porque tenemos un nivel de responsabilidad es una orientación es un triaje que se hace de los síntomas que presenta un paciente en la que tiene un derechohabiente para evitar que asista a una emergencia pensando que si asiste a una emergencia hospitalaria evita tener que hacer una cola o pedir una cita para una para una segunda según datos que tenemos nosotros recabados en nuestras áreas hospitalarias y que son recomendados por datos de la Organización Mundial de la Salud casi el 80% de los pacientes que llevan una emergencia no merecen una atención de emergencia hospitalaria ese 80% de pacientes que llevan con gestión en las áreas de emergencia y complica la atención de los pacientes que llevan sin hacer tipo de atención como bien decía Don Manuel cuando hay emergencias y la gente tiene un percance o un accidente se les atiende entonces estamos haciendo esas estrategias para poder hacer un triaje de clasificación y derivar a los afiliados y los oyentes a unidades que correspondan sin que concentran las áreas que necesitan mayor espacio para despachar a la población que tiene las emergencias y vamos a mejorar esto es lo que vamos a venir aquí con las buenas noticias y lo vamos a compartir Gracias presidente presidente eso es el camino correcto recuerda que mucha gente es con gestionar lo que todo el mundo ha negado de hecho es realmente eso si uno quisiera una cita es un punto de tiempo entiendo que hay una hay una un número muy pequeño de médicos especialistas uno y dos que creo que ellos tienen que intervenir en eso para poder eso tiene una relación directamente profesional al salario porque hubo una hija de 39 otra de 38 y estaba hoy en la discusión de los jóvenes de que estudiaban y esa discusión la tendrías a 20 años y para todos todos ahí dicen ¿qué estudiamos? ¿qué sí? ¿qué? ¿qué? pero el 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 trabajo y la la demoración entonces versus el estudio o sea si alguien uno tiene que estudiar eh 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 a mi son cuatro años si es abogado pues tenemos que seis años si es médico ocho años si no la especialización doce años y si otra la especialización quince años entonces aquí aquí hay una hay realmente uno muy pequeño de médico pero es por eso porque el estado y el ex que son los grandes los grandes la gente que más contratas de esa de esos especialistas y no paran bien los que vienen los patogos van a estudiar a ser abogados van a estudiar a ser ingenieros van a hacer lo que sea porque lo que quieren es paradójico porque la universidad de San Carlos que es la la izquierda del país lo que quieren ellos es mejorar sus ingresos como van a la universidad es a mejorarse pero desafortunadamente no ven eso reflejado en la universidad son los 8% de las personas que salgan el bachiller sin trabajo entonces realmente si hay un problema serio en la mano especializada ustedes necesitan en la mano especializada entonces si pero que vamos a hacer para eso no van a tener un hospital no van a tener médicos no van a tener especialistas ¿cuántos de prólogo no hay? y yo tengo aquí a una aquí sentados y para tener un prólogo allá en que se atendamos no hay más entonces ¿qué vamos a hacer? no son los conchugios pitales es generar toda esa oferta de especialistas que necesitan estar ahí contratados y no van a tomar desde 15 años estudiar en la universidad no quieren ahí que dará 5500 pesos no es lo que paga un doctor en el sistema de la universidad nacional con 7000 claramente es algo que se tiene que mejorar si ustedes los 42.000 y otros están en el chiquero pues si pudieran pues venir y hacer algo que permita eso supose que vamos a tener vidas mejorando rapidito la presentación o no porque si hay que dar 15 o 29 que es lo que no sea esta mesa no vamos a ver problemas extraídos aquí si nos abordamos el micrófono aquí a las cámaras de industria de comercio de comercio pasaríamos 25 centavos pero ahorita vamos a resolver y eso es porque en la medida de ustedes de poner sus servicios en esa medida le van a llegar a los afiliados si uno no va a los hospital porque en la plata es porque ellos van a tratar de lanzar para la vida uno por eso es que va uno yo no quisiera ir a los hospital nunca pero yo por ejemplo en una edad que es lo le dan la 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 silla y hay otras 60 personas afuera con sus personas con sus familias esperando la silla pues eso es que adivinen eso es una enfermedad que hay que si es policialmente incrementamos el presupuesto que el gobernador de Gustavo perdonado le ha tenido un estado muy perdonado que incrementamos el presupuesto de la justicia 123 millones más de 240 a 123 millones más de un porcientífico millones ahora no tienen un año pues por eso si no se usa si está en nuestras manos nosotros lo arrancamos para la mejora de ahí sean amantes de ustedes yo creo que los hospitales si como decía Pablo es una solución para des quitarle la cantidad de personas a los hospitales actuales pero que van a hacer para los hospitales que van a hacer para los especialistas si somos los gobernadores en Guatemala no hay como 50 los gobernadores que somos que le doblaban a la cabeza cuando los gobernadores y los gobernadores en la calle en la República de Guatemala no hay como 50 de la calle y los gobernadores no hay como 50 de la calle en la calle y los gobernadores Gracias por ver el video